Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice una lele sentada. Mide 35 centímetros de alto. Vea, así sentadita. Ya con las piernas es diferente, pero no es articulable. Vean el detalle. Espero que les guste. Bueno, según yo iba a ponerle el encaje, pero no, mejor tejí el encaje para que toda se viera igual. Vean. Espérenme. Así. Vean por la parte de atrás. Vean el cabellito. No se ve la cabeza. Era lo que yo quería. Sí se lleva un poco de material. Bueno, se lleva bastante material, de hecho. Pero me gustó mucho. Espero que a mi clienta también le guste. Espero que te guste. Que me regales una manita arriba. Un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Igual uno de mis tutoriales te guste. Y dale a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial. ¿Sale? A continuación, voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Tengo un pedido. Entonces, le estoy poniendo prioridad a ello. Este, voy a tejer una lele grande, sentada, para que la puedan poner en algún lugar. Este, en esta ocasión voy a utilizar dos tipos de estambre. El angorita y el cadeneta. ¿Ok? El cuerpo lo voy a hacer en cadeneta. Por eso es el color carne para el cuerpo. El blanco para sus calzoncitos. Y el negro para el cabello. Este, ay, perdónenme. Ay, les digo que no grabo ahí todo bien. Pero nada más le doy click y ya empiezo. Para las que no sepan que es una lele. Es una muñequita tradicional de aquí de México. Y ven que necesito mucho estambre negro. Porque las trenzas son largas y llevan mucho cabello en la cabeza. Entonces, y me gusta mucho con este tipo de estambre para el cabello. ¿Ok? Abrimos la imagen porque son muchos estambres. Entonces, todo el cuerpo y el cabello lo voy a hacer en cadeneta. Oye, espérame. Que ahora sí son muchos colores, pero muchos. Vamos a hacer el vestido. La blusita va a ser en este tono de azul. Así me lo pidieron. Y lleva bordado una flor. Para el bordado, yo creo que voy a utilizar hilos de bordar de mese. Para que no se borre, no se manche. Porque hay unos que si al lavarlos, como que se corre el color y se borra. Entonces. Este es para la blusita con las mangas en tono. Es que quiero ver la foto para no regarla. Los colores los pueden ir cambiando ustedes, ¿eh? O sea. Ahí sí los cambian, o sea, es como quieran. Nada más que aquí la clienta me lo pidió así. Van con este rosa. Ok. Y a ver si no me dice que es muy fuerte esta rosa. Pero creo que la quiero un poquito desapercibida. A mí las leles me gustan con colores muy llamativos. Mucho. Se ven más bonitas, pero es a tu gusto. La manga son de este y la blusita es de este. Luego. La falda. La falda va a ser en tono rojo. Con tiras de todos los colores. ¿Eso cómo puede ser posible? Pues es que se los voy a enseñar. O sea, lleva tirita de colores amarillo, lila, este, violeta. El blanco también lleva ahí. Por eso también estoy utilizando blanco en angorita. Tonos de verde y azul. Ahora. Estos los voy a usar en la falda. Estos tres, estos dos que quedan, espérenme. Con el. Rosa. Iba a usar estambre. Digo, este listón. No sé todavía porque como tengo que trenzar. Estoy pensando. Pero eso lo voy a hacer después. Vemos esto primero. Y entonces. Esto es para el adorno de la cabecita. ¿Ok? Miren. Les muestro. Para que vean cómo va a quedar. Esta es una muñeca Lele. Entonces. Ella me mandó la foto. Y. Vamos a necesitar. Encaje. Encaje para el cuello. Y encaje para la faldita. También. También. Estos son los adornos para el cabello. Por ahí. Llené mi cajita de estambre. Ok. Todo lo voy a tejer. Lo voy a tejer con un gancho. Del número cuatro. Ahí, espérenme. Ahí está. Del número cuatro. Para el cadeneta. Y del número tres. Para el vestido. Ok. Entonces. El cuerpo. Número cuatro. Y el vestido. Con número tres. Vamos a utilizar. Dos botones. Estos sí son importantes. Estos sí son los ojitos. De dos centímetros de diámetro. Ok. Y voy a utilizar. Dos circulitos de fieltro. En tono rosa. De tres puntos cinco centímetros de diámetro. Ok. Voy a necesitar también fieltro rojo. Para la nariz. Y la boca. Este. No lo voy a coser. Porque quiero que se vea resaltado. Entonces. Sí me gustaría ponerle el fieltro. Este. Este tipo de muñequita. Si tú le haces variaciones de la forma. Siento que deja de ser la muñequita tradicional. De México. Entonces. Lo que puedes cambiar son colores. Pero la forma en sí de la muñeca. Yo no te recomiendo mucho que lo cambies. Porque esta sí es así. Es una lele. Y es muy típica aquí en México. Entonces. Voy a comenzar tejiendo los brazos. Miren. Estos son los encajes que pienso usar. Voy a ver si esta lo puedo usar en el cuello. Si no. Este. Es que no sé si me alcance este. Para la falda y el cuello. Pero pues voy a ver. Si no. A completo con este. Pero si necesitamos un encaje. Si tienes un encaje más grueso. Se vería más bonita. Y tejerlo. La verdad. Ay no. Es muy difícil. Bueno. No difícil. Porque si lo he hecho. Pero. Pues igual y lo tejo. Pero tendríamos que meter. Este. Otro tipo de estambre. Más delgado. Para que se vea bonito. Pero no creo. Porque. Este. Sería más cara la muñeca. Y la verdad. Este. No creo que lo pueda. Me lo paguen. Entonces. Si puedes ahorrarte ciertos trabajos. Así. Es mejor. Ok. Entonces. Comienzo. Ok. Miren. Les iba a enseñar la mía. De donde voy a sacar la de esta señora. Entonces. La mía. Este. Este es un obsequio de mi hermana. De hecho. Fue uno de sus últimos obsequios. Antes de partir. Y entonces. Este. La verdad. Yo le tengo mucho cariño a mi muñeca. Siempre he querido una muñeca así. La verdad. Me gustaban desde niña. Pero. Pues no. No. No me la compraban. Porque pues. No. A mí se me hacían caras. Entonces. Voy a sacar en proporción. De esta muñeca. La de esta. De esta clienta. Y entonces. Les quería enseñar. La muñeca. Para las personas del extranjero. Que no conozcan las leles. Y vean. De hecho. Está sentada. Y entonces. Pero la voy a hacer tejida. Entonces. Espero que les guste. Y voy ahora sí a comenzar el tejido. Ok. Miren. Esta es la manita. Lo vamos a tejer con un gancho del número 4. Y el hilo de cadeneta. Espérenme. Voy a agarrar de en medio. Para que no se me caiga el estambre. Y vamos a comenzar tejiendo. 2 cadenas. Y en la segunda cadena. Tejo 6 puntos bajos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y la vuelta 2. Voy a hacer. Una cadena. Un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Un aumento en cada punto. En la vuelta 3. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regresamos. Ok. De la vuelta 4 a las 6. Vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Sale. Ok. En la vuelta 7 voy a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Un punto bajo. Una disminución. Y regreso. Ok. De la vuelta. Ay, espérate. 2, 4, 6, 8. De la vuelta 8 a la 18. Que no la note. De la vuelta 8 a la 18. Vamos a tejer punto por punto. Ok. Así. Son. 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Ok. Lo tejo. Y regreso. Ok. Miren. Ay. Bueno. Al rematar dejamos estambre. Si no lo dejaron, como en mi caso, no se preocupe. Lo cortamos un pedacito y lo unimos. No se me preocupe. Este. Es que a mí también se me olvidó. Y ahorita que vi la otra manita dije. Ay, el estambre. Bueno. Ya quedaron las dos manos. Entonces. No les digo que hay. Que siempre que empiezo a grabar es cuando empiezo. Entonces. Ya quedaron las dos manitas. Y ahora vamos a hacer las piernitas. En este caso. Ven que siempre les digo. La primera se remata. La siguiente no. No. En esta vamos a hacer las dos piernitas rematadas. Entonces. Rematamos. Pero dejamos estambre para unir. Entonces. Vamos a comenzar a tejer la piernita. Tejo. Dos cadenas. Y en la segunda cadena. Tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. Subo con una cadena en la vuelta dos. Y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta tres. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cuatro. Vamos a hacer. Una cadena. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cinco. Es que vi muy delgaditas las piernas. Por eso cuando las vean unir. Van a ver que están muy flaquitas. Y me van a dar la razón. Entonces las hice más gruesas. Por eso van a ver diferencia. En la vuelta cinco. Vamos a tejer. Tres puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de treinta puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Sale. Por eso ven que desbarate. Es que no. 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 No me gustó. No. Son de esas cosas que las tejes y dices. No. No. No me gustó. Y la desbarate. Entonces. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta. Seis. Vamos a tejer. Punto por punto. Pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son treinta puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Punto por punto. Ok. En la vuelta. Que espérame. Siete y ocho. Vamos a tejer. Punto por punto. Pero tomamos el punto completo. Lo tejo. Y regreso. Vuelta. Siete y ocho. Punto por punto. Y regreso. Ok. En la vuelta. Nueve. Vamos a hacer. Una cadena. Siete disminuciones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y tejo. Dieciséis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Se me cayó un amigurumi. Ay Dios. Quince. Dieciséis. Es que vinieron. Mi cuñada. Y mis sobrinas. Mi sobrina. Y mi hermano. Y estos movieron los amigurumis. Entonces que se caen. Ok. En la vuelta diez. Vamos a hacer. Una cadena. Cinco puntos bajos. Una disminución. Tres veces. Y me van a sobrar. Dos puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Van tres. Cuatro. Cinco. Y la disminución. Ay. Tres veces. Y tejo dos puntos bajos. Me dan veinte puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta once. A la veinticuatro. Vamos a tejer punto por punto. Son veinte puntos bajos. En cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Y rematamos. Dejando estambre. Para unirlo al cuerpo. Ok. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ya que hice las doce cadenas. Más uno. Bueno. Con esto voy a tejer. Con el gancho del número cuatro. Y con el cadeneta. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Más una. Y vamos a comenzar a partir de la segunda cadena. Y tejo. Once puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. Nueve. Diez. Once. Y tejo en la última cadena. Tres puntos bajos. Dos. Tres. Y tejo. Diez puntos bajos. Uno. Dos. Estoy tejiendo sobre las cadenas flotantes. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Es que mi perrita no soporta las vacas del vecino. Y pasan por aquí. Ahorita es de tiempo de que ya van a salir a pastar. Y esta se vuelve loca. Pero no sé por qué los borres y las vacas no les gustan. Y están ladre y ladre y ladre. En la última cadena flotante voy a hacer un aumento. Y me da un total de 26 puntos bajos. Vean. En la vuelta dos, voy a hacer una cadena, un aumento. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, tres, once. Y un aumento. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Vean. Ok. En la vuelta tres, vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Espérenme. Voy. Se me va. Once puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce. Doce. Doce puntos bajos, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Doce puntos bajos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Y tejo un aumento. Y me da un total de 34 puntos bajos. Ok. En la vuelta cuatro, vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Luego, doce puntos bajos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. 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 Trece. Agrego uno más. Y hago un aumento, dos puntos bajos, un aumento. Trece puntos bajos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y trece. Y un aumento. Y nos da un total de 38 puntos bajos. Ok. Ok. Vamos a hacer una vueltecita más, porque la siento como muy flaquita. Entonces, vamos a hacer vuelta cinco, una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Luego, catorce puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y hago un aumento, tres puntos bajos, un aumento, catorce puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, y un aumento. Cierro la vuelta con un punto deslizado, y me da un total de 42 puntos bajos. De la vuelta, seis, de la vuelta, seis, a la, ¿qué será? Vamos a tejer punto por punto, lo tejo y regreso, sale. 42 puntos bajos en cada vuelta, cada vuelta la subo con una cadena, y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 15, y antes de cerrar la vuelta, voy a cortar, y voy a hacer esto. Vamos a cambiar a color carne otra vez. Doblamos la punta. Halo. Halo el blanco. Y hago un amarre. Y tejo de la vuelta 15 a la 30, punto por punto. Ok. Sigo con 42 puntos bajos en cada vuelta. No hay cambio, lo tejo, y regreso. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 30, pero creo que me faltan 10 vueltas más. Las voy a tejer, miren. Ven cómo se ven aquí las patitas. Y entonces la voy a hacer que se siente. Y van los bracitos. Ok. Entonces, voy a agregar 10 vueltas más. Yo sé que me van a decir, es que los bracitos quedan cortos. No, miren, es que van a ir así, hacia el frente. Entonces, o más o menos así, pero voy a ver. Si no, voy a tener que agregar dos vueltas a las manitas. Pero. Creo que sí, porque es que ya las medí con la que tengo. No, miren, sí se ve en proporción. Entonces, las de hecho, ¿se acuerdan que les dije que estoy sacándola en proporción a la muñequita que me había dado mi hermana? Entonces, por eso estoy sabiendo que va en proporción. O sea, sí me está quedando en proporción. Ay, acabo de sentir algo. ¿Saben qué? Sí voy a tener que agregar vueltas a las manitas. Pero ahorita vemos eso. Entonces, tejo de la 31 a la 40, punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 42 puntos bajos. Los sigo tejiendo. Ok. Miren, ya terminé la vuelta 40. Sé que se ve como rara, pero confíen en mí. Nada más hay que agregar, creo que un poquito de vueltas a las manos. Para que yo ahora sí quede proporcional. Pero, vamos a hacer esto. En la vuelta 41, voy a tejer una cadena. Cinco puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Vuelta 42. Vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 43, vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos, ¿sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya que terminé la vuelta, voy a rematar, corto y remato. No iba a hacer la cabeza aparte, pero creo que es lo mejor. Hacerla por separado y ver cómo queda. Este, las manguitas sí le agregué cuatro vueltas más. Y vean, ya quedó. Entonces. Pero eso lo voy a poner en el video. Estoy viendo si agregarle a las piernas también. Sé que me van a decir, es que lo hubieras pensado. Es que como lo vas tejiendo, vas viendo. Pero creo que sí. Pero no se preocupen, lo pongo en el video. Ok, miren. Vamos a hacer la cabeza. Espérenme. Es que por hacer la corrección de las piernas y los brazos, me equivoqué de página. Ok. Vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta dos hago una cadena. Y tejo un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta tres vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuatro vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos da un total de doce. 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 Y regreso. Ok. En la vuelta cinco voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos da un total de treinta puntos bajos. Para las que dicen que tejo muy rápido las instrucciones, tienes que darle pausa, porfa. O sea, yo indico algo, das pausa, lo haces, vuelves a darle play, este, así. Y no es que sea rápido, pero es que realmente lo tengo que editar así, porque si no, se hace enorme y no lo voy a poder subir. De por sí ya dura una hora o dos. Entonces, espero que me comprendas. Ok. En la vuelta seis vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos da un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta siete vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos da un total de cuarenta y dos puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta ocho vamos a tejer una cadena, seis puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis y un aumento. Seis veces y nos da un total de cuarenta y ocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Seis puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta diez vamos a hacer una cadena, siete puntos bajos, un aumento, seis veces y nos va a dar un total de cincuenta y cuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta diez vamos a hacer una cadena, ocho puntos bajos, un aumento, seis veces y nos da un total de sesenta puntos bajos. Miren. Quería hacer un poquito grande la cabeza para que quede como proporcional al cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta once a la veintiuno vamos a tejer punto por punto. Son sesenta puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la comienzo con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok. En la vuelta veintidós vamos a tejer una cadena, ocho puntos bajos, una disminución. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y la disminución. Seis veces y nos da un total de cincuenta y cuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. Lo tejo y regreso. En la vuelta veintidós vamos a hacer una cadena, siete puntos bajos, una disminución. Cinco, seis, siete y la disminución. Seis veces y nos da un total de cincuenta y cuatro puntos bajos, ¿sale? Seis veces y nos da un total de cincuenta y cuatro puntos bajos. Seis veces y nos da un total de cincuenta y cuatro puntos bajos, una disminución. Cinco, seis y la disminución, seis veces y nos da un total de cuarenta y dos puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta veinticinco vamos a tejer una cadena, yo sé que parece grande, pero no. Tengo una cadena, cinco puntos bajos, una disminución, cuatro, cinco y la disminución. Seis veces y nos da un total de treinta y seis puntos bajos. Tres, cuatro, cinco y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta veinticinco vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Dos, tres, cuatro y la disminución. Seis veces y nos da un total de treinta puntos bajos. Seis veces y nos da un total de cuatro puntos bajos. Veinticuatro puntos bajos. Ay, perdóname, es que me quedé pensando. Ve cuando piensan y se van a la atmósfera y regresan. Llegan a la luna y se regresan. Así me quedé. Tres puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Creo que vamos a ya rematar. Creo que ya para que coincida el cuello con la cabeza. Son veinticuatro puntos bajos. Y entonces rematamos dejando estambre, rellenamos bien y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir ahora sí el cuerpo para poder sacar el vestidito. Entonces, voy a alejar un poco la toma, así. Y vean. Donde terminó el cuello, ahí voy a unir punto por punto, cadenita por cadenita la cabeza. Ok. Entonces. La uno. Así. Punto por punto. La uno y regreso. Traten de que la cabecita quede muy durita para que podamos poner el cabellito. Ok. Miren. Ya quedó. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Estaba pensando en dejar las manitas hacia abajo o un poquito sesgadas. Entonces, las voy a sesgar un poco. Para que no haya problema, pero estaba pensando. La ropita. Si la sesgo, la manga no sé qué tanto me afecte. Entonces. Ven que el cuerpo está como ovalado. Entonces. Donde está la mitad del oval. O sea, donde están las orillas del oval. Ahí voy a poner el brazo. Pellizco un poquito la vuelta. Y tejo. Entonces sería. Uno, dos. Y en la vuelta tres. Del cuello para abajo. Voy a abrazar la vuelta tres. Y uno el brazo. Atravieso el brazo. Acuérdense que esta parte de arriba. No debe de ir muy llena. Muy rellena. Porque si no. Este se va a levantar así como. Si fuera firmes. Ok. Entonces. Así. Uno, los dos brazos. Y regreso. Bien. Así. Y entonces. Remato. Y regreso. Ok. Miren. Ya quedó. Sé que la ven muy larga. Pero tomen en cuenta que la muñequita de hecho es larguita. Entonces. Lo que puedes hacer es que el calzoncito quede un poquito más largo. Quedó seis vueltas más de blanco. Pero es lo mismo. Entonces. Ven donde está la curvatura del cuerpo. Ahí. Más o menos voy a poner las piernitas. Vamos a ensartar. Y vean. Eso sí. En la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Pongo la piernita. Y la dirijo hacia un lado. O sea. Van a quedar como en V. Miren. Ajá. Entonces. A partir de la vuelta cuatro. Yo pellizco abajo. Y paso la orilla de la pierna. Acuérdense que yo solamente les doy la base de la muñeca. Pero ustedes pueden hacer los cambios que crean pertinentes. Si la quieren con piernitas más gorditas. Si la quieren con piernas más cortas. Eso es a su gusto. ¿Ok? Yo nada más te voy guiando para que tú la tejas. A tu gusto. Los colores los puedes cambiar. La puedes poner morenita. La puedes poner rubia. Ahí sí. Como tú gustes. Entonces. Aunque la Lele va en color. Este negro el cabello. Pero puedes agarrar la base para hacer otro tipo de muñequita. A eso me refiero. ¿Ok? Y le haces otro tipo de vestidito. O sea. Nada más el cuerpo es el que te digo que podría ser tu cuerpo base. Y tú ya le haces las modificaciones que quieras para la muñeca que necesites. Es más. Puedes hacerle los zapatitos después. O sea. Las Lele no llevan zapatitos. Bueno. Unas llevan guarachitos. Pero las que te venden en la ciudad o en otro lado de artesanías. No tienen zapatito. ¿Ok? Los dibujos sí llevan guarachitos. Pero las Lele no llevan guarachitos. ¿Ok? Entonces. Cozo la otra pierna y regreso. Remato. Vuelvo a rematar. Y clavo. ¿Ok? Ok. Miren. Ya quedó. Aún no he medido cuánto es de la muñeca. Déjenme ver. Esperemos. Espérenme. Este me la pidieron creo que de 35 centímetros. Pero a ver si me sale. ¿Por qué? Miren. Llevo 30. Y es 34. Me salió de 34 centímetros. Bueno. Me falló un centímetro. Este mire cómo me quedó. No le he pegado los. Los cachetitos. Porque esos me los. Este. Los puse para ver cómo se veía. Entonces. Sí corregí las piernas. Y sí me gustaron más. Y los brazos. Los corre. Le agregué vueltecitas. No se preocupen. Lo menciono en el video. Y. Necesito hacer el cabello primero. Entonces. Vamos a comenzar midiendo el cabello. El cabello lo voy a medir. De aquí de la pierna. Pasando por la coronilla. Hasta la otra pierna. ¿Por qué? Porque las trenzas. Este. Jalan mucho estambre. Entonces. Necesito. Este. Poner estambre también. ¿Ok? Y necesito. En la parte. De aquí. Para abajo. Meter listones de colores. Que combinen con el. Coronilla. Que va a tener acá arriba. De colores de listón. Entonces. Sí. Yo sé que suena un poco complicado. No se preocupen. Es algo sencillo. Y. Tengo que hacerla. Este. Hilo por hilo. El cabello va a ser. Pelito por pelito. Porque. Así viene la muñeca. Este. Entonces. Lo voy a hacer. Y ahorita les enseño. Ok. Voy a tratar de. De que vean. Cómo voy a medir. Jalo el estambre. Lo paso por la coronilla. Y que llegue a las. Pompis. Aquí. Hasta acá. Hasta acá abajo. Ahí. Déjenme ver si se ve. Hasta acá. La primera es la que medimos. Ya después ya. Tomas la medida. Con la que ya sacaste. Entonces. Empiezas a. Jalar. Y cortas. Y así vas a cortar varias tiras. Para poder hacer el cabellito. Ok. Lo hago. Y regreso. Son bastantitas. Porque son tres estambres. Por cada. Este. Cómo se vea. Mecho. Ajá. Por cada mecho. Entonces. Vamos a tejerlo. Luego vamos a cortarlo. Y regreso. Ok. Miren. Corté algunas. No. No he terminado. Este cabellito. Casi se lleva. 100 gramos de cabello. Ahora sí. De estambre. Entonces. Miren. Vamos a hacer esto. Alegí un poco la toma. Porque si no. No se va a ver. Hago esto. Ay. Espérame. Ok. ¿Para qué hago esto? Para medir. Más o menos. Cómo va a quedar la muñeca. Ok. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. En ocho. En la octava vuelta. Ok. Más o menos. Entonces. Cuento. Del centro para acá. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Busco el centro. De la cara. Del cuerpo. Y hago esto. Del frente para atrás. Clavo. Voy a. Espérenme. Empujo. Para que no se vea esto. Ahí está. Entonces. Tomamos. Tres tiras. Las partimos a la mitad. Bueno. O sea. Las doblamos a la mitad. No es que las vayamos a cortar o algo. Ok. Así. A la mitad. Paso la aguja por en medio. Y ven donde escondí el. El nudo. Brinco. El que ya tengo. Dejen. Veo. Dejen acerco. Ahí está. Ok. Clavo donde estaba el nudo. Brinco. Donde está el. Hilo. Ay. No debo de jalar. Lo brinco una vuelta. Esto. Lo separo. Y tomo. Y tomo. Otros. Tres. Estambres. Estiro. Doblo a la mitad. Paso por. Por el. Estambre. Y me voy. En donde terminé. Y brinco el hilo. Y miren. Estoy viendo. Si queda con tres. O le metemos cuatro. No. Yo creo que tres manejas. Otras. Ok. Y entonces. Voy a llegar. Hasta pasando. Tres vueltas. De la coronilla. Sale. Entonces. Y saben que. Creo que le voy a meter cuatro. Cuatro. Tiritas. Entonces. Voy a desbaratar. Porque saben que. Las veo muy flaquitas. Pensé que este estambre. Se vería más. Este. Grueso. Y no. No. No se ve tan grueso. Entonces. Voy a meter cuatro tiras. En el. Estambre. Miren. No lo estoy desbratando todo. Pero. Vamos a meter cuatro tiras. Porque si se ve como un poco escueto. No. Paso. Y queda aquí en medio. Jalo. Y ya quedó. Creo que sí. Entonces. Vamos a usar cuatro tiras. En cada. Ay. Miren. En el sarto. Cuatro tiras en este. Es que. Ay. Yo me. Enredé con tanto estambre. Ok. Tres. Cuatro. Jalo. Doblo. Espérenme que se me está cayendo. Ahí está. Y ahorita les explico cómo meter los colores en las trenzas. Voy en medio. Donde está el nudo. Brinco. Así. Ok. Entonces. Pasando la coronilla. Cuatro. Cuatro vueltas. Y regreso. Ok. Saben que me voy a seguir hasta la parte del dos, cuatro, cinco. Cinco filas de la del cuello a la nuca. Porque sí. Este me siento que si lo no debo de partir la línea de en medio. Que esa es la característica de estas muñecas. Que están peinadas por raya en medio. Entonces. Me sigo. Y regresamos. Y saben que. Si le hubiera puesto más estambre. Siento que está quedando como muy. Flaquitas. Pero quién sabe. Vamos a ver al final. Si no. Este. Tuve viendo cuánto estambre. Y qué tipo de estambre le estás poniendo. Porque yo pensé que como este era más grueso. Si va a ver más abundante. Y resulta que no se ve tan abundante como pensé. O no sé si porque la muñeca también es muy grande. Y hace. Hace el efecto de que no se vea tan abundante el cabellito. Pero voy a seguir y regreso. Ok. Miren. Ya uní. Esta parte. Del cabello. Voy a cortar un pedazo de estambre negro. Y lo vamos a ensartar. No le estoy haciendo nudo. Y a una vuelta del cuello. Miren. Esto sí está un poco medio complicado. Porque tienes que acomodar bien el cabellito. A una vuelta del cuello. Que casi abarque el brazo. El largo. El ancho del brazo. Miren. Voy a dejar esto aquí. Pero no le quito la aguja. Entonces. Vamos a acomodar el estambre. Disculpen que lo haga un poquito fuera de cámara. Es que la muñeca está muy grande. La verdad está muy grande. Y se me complica. Pero. Con los dedos estoy tratando de acomodar el cabellito. Como si estuvieran peinando a una niña. Miren. Así. Perdonen que moví tantito el celular. Que le pegué sin querer. Es que está enorme. La verdad está grande la muñeca. Así. Y entonces. Agarro la aguja. Y vean. Vuelvo a pasar por donde pasé la primera vez. Y salgo donde salí la primera vez. Y hago esto. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Esto no está. Esperen. Ay no. Ya lo perdí. Aquí está. Ahí está. Antes de jalar. Voy a acomodar bien bien el cabellito. Así. Y jalo. Trato de acomodar. Y jalo. Ahí está. Y vamos a hacer un amarre. Y de entrada no saco la aguja. Ya la saqué. Ahora sí ya. Y hago un amarre. Ok. Este lo dejo así. Al cabo puede usarse como cabellito. Entonces. Ya quedaron las trencitas. Ya quedó peinada. Y vean como quedó de atrás. Ok. Si sientes que es mucho el peso del cabello. Puedes ponerle un soporte. Yo ahorita no le he puesto nada. Pero. Quizás si se lo pongo. Y pongo. Atravieso un palito. A través de la cabeza. Pero ese es al gusto. Yo creo que. Es que la señora que me lo pidió. Lo quiere para su cama. Entonces me hace como que un poquito peligroso ponerle soporte. Por eso no le puse. Pero es al gusto. Si tú la quieres para exhibirla nada más. Este sí pone un soporte. Porque si la cabecita te la va. Te va a ganar un poquito el peso. Entonces. Una vez que ya está así. Vamos a cortar estambres. Del. Colores. Voy a medir el doble. Miren. Miren. Casi se llevó los 100 gramos. El cabello. Ah. De hecho. Volví a pasarle otra vuelta. Al. Al cabellito. Porque si se veía muy. Muy. Peloncita. Y dije. No. 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 Si está quedando peloncita. Entonces. Si le hice otra vuelta más. Le pasa sobre el mismo. Donde lo habías cosido. Y ya queda. Por eso se ve bonita. Pero si vi que quedaba muy. Muy escueta. Si le quieres poner de una vez. Ocho hebras. Creo que. Es que depende mucho de tu estambre. Por eso no te dije desde el principio. Porque no. O sea. Depende mucho del estambre. Si tú ves que queda muy. Muy. Como que se ve el color carne. Mejor ponle más este. Hebras. Porque no. No. Este estambre. Si me salió como. Muy delgado. No tiene el mismo grosor. Que el del carne. Y es la misma marca. Pero. Suele pasar eso. Entonces. Vamos a poner. El color. A ver. Espérenme. Que si tiene. Tengo que hacerlo muy. Específico. La. Los colores. Porque esos colores. Me dijo que los tengo que respetar. La clienta. Entonces. Si tengo que respetar los colores. Que ella escogió. Ok. Tengo que poner. Amarillo. Azul. Y rosa. Ok. Este. Entonces. Voy a agarrar. Los tres colores. Espérenme. Tomo los tres colores. Y hago esto. Voy a medir. El largo que tengo del cabellito. Más o menos. Lo parto a la mitad. Y lo corto. Y así saco la medida. Ok. Entonces. Corto. Que serán. Como unos. Seis. No. Como cuatro veces esto. Lo corto. Y son. Cuatro veces. Cada lado. Ok. Entonces. Son cuatro veces. Cada lado. Cuatro. Tres. Cuatro. Ok. Y corto. Y voy a cortar la medida otra vez. Del otro lado. Entonces. Espérenme. Así. Ok. Y entonces. ¿Qué vamos a hacer? Espérame. Esta. Esta la quito. Voy a separar por colores. Es que. Así me ahorro tiempo de estar recortando. Separo por colores. Y vamos a peinar con los colores. Este. Les recomiendo que antes de peinar ya tengan listo un pedacito de estambre negro. Para. O del color que quieran. Para. Atar la trenza. Porque si no. Se nos va a desbaratar. Aquí hay que cortarse el hilo y todo. Entonces. Miren. Aquí en México. Bueno. Así lo hacían mis tías. La verdad. Mis tías siempre tuvieron el cabello muy largo. Las hermanas de mi papá. Tenían un cabello hermoso y largo. Entonces. Ellas son de Michoacán. Y. Y. Con el mismo cabello negro. Se sujetaban. La trenza. Entonces. Yo le voy a poner. Un pedacito. De estambre negro. Y miren. Corto de una vez los dos pedazos. Un poquito largo. Porque voy a enredar. Y los tengo a la mano. Miren. Yo los dejo aquí. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer esto. Por colores. Pero. Los voy a juntar. Pero ya divididos en color. Así. Tratando de que estén. Alineados. Entonces. Voy a pasarlo. Por debajo. Del cabello. Así me peinaban a mí. Antes se utilizaba mucho. Había una creencia. Que decían. Que el cabello. Crecía muchísimo. Si te peinaban. Con. Cordón. Bueno. Es un listón. Bueno. No era listón. Como tal. Era como. Un. Cordón. Es que era un cordón. De algodón. Y te lo. Te lo. Iban peinando. Con el cabello. Y decían. Que así. Te crecía el cabello. Pues no me creeran. Que sí crecía. Yo de niña. Tenía el cabello. Muy largo. Hasta. Debajo. De mis pompis. Y entonces. Pero mi mamá. Una vez. Si nos los cortó. Porque decía. Que sufríamos mucho. Es que. Fíjense. Que tener el cabello largo. Es hermoso. Pero si requiere. Mucho. Mucho. Tratamiento. Porque creo que al final. Yo tengo una compañera. Que también tenía el cabello. Muy largo. Y si. Al final. Hagan de cuenta. Que. Ay. Ya me acordé. Ya me acordé. De esas cosas. Que uno se acuerda. Cómo van. Cómo te van tejiendo. Las cosas. Miren. Voy a usar el color rosa. Nada más. Ahorita. Déjenlo agarro. Espérenme. Y voy metiendo. Ok. Ahorita. Me acordé. En sueños. Así como que. Me vino el. El. El recuerdo. Miren. Vamos a hacer la trenza. Lo divido. En tres. Y les digo. Que esta chica. Se tenía que tomar vitaminas. Y cosas así. Porque. El cabello. La estaba. Se la estaba. Comiendo a ella. O sea. Como. Que le quitaba. Todos sus nutrientes. A ella. Ok. Ahora. Qué vamos a hacer. Voy a meter. El color amarillo. Lo paso. Por detrás. Ahí está. Y ahora tejo con el amarillo. Espérenme. Esta va acá. Se ve fácil. Pero no es tan fácil. Y vayan peinando. Porque sí. Para que se vean bonitas las trenzas. Miren. Así. Y así se ven los colores. Pero no mezclados. Entonces. Ahorita. Metemos el azul. Así. Así me peinaban. Y me metían el cordón. Entre las trenzas. Y decían que así. Me iba a crecer el cabello. Y todos. Hasta mi abuelita materna. Todos me peinaban así. Y son costumbres. La familia de mis papás. Son de Michoacán. Entonces. Son costumbres. Que tenían allá. Y entonces. Siempre yo estaba con trenzas. Y todas mis vacaciones. Todo el mundo le encantaba peinarme. Todos llegaban y me peinaban. No sé qué onda. Como que todos decían. O me veían muy greñuda. O no sé. Greñuda quiere decir. Que estaba muy despeinada. Pero sí me peinaban. Con el cordón. Y de hecho. Las últimas veces. De mi abuelita. De mi abuelita materna. Yo la peinaba. Con un cordón. Me acuerdo bien. Y ella quería siempre. Para que se. Mi abuelita tenía poquito cabello. Y entonces. Ella decía. Que quería tener. Se viera su cabello. Un poquito más grueso. Y la peinaba. Con un cordón. Y había en color. Café. Y negro. Y después vi que empezaban a usar. Las chicas empezaban a usar con colores. Muy llamativos. La verdad. A mí nunca me pusieron llamativos. Nada más me ponían el negro. Porque yo tenía el cabello muy negro. Mi papá tiene el cabello muy negro. De hecho. Me decían que si me lo pintaba mi mamá. Porque era muy negro. Pero es que creo que la familia de mi papá. Todos tienen el cabello muy negro. Pero el mío era como muy azabache. Negro azabache. Y ya quedó. Ay. Quedó acá atrás los colores de acá. Dejen ver si lo puedo mejorar. O las pongo por enfrente. Porque sí. Quiero que luzca los colores. Y vean cómo se ve acá atrás. Entonces. Dejen veo cómo. Yo creo que en vez de por detrás. Lo voy a poner por delante. Y a ver si combinan los colores. La rosa sí quedó bien. Entonces. ¿Saben qué vamos a hacer? Miren. Y ahorita lo hacemos juntos. Este tipo de cositas suelen pasar. No se me preocupen. Miren. Vamos a hacer un lado. Y en vez de pasarlo. Por detrás. Lo voy a pasar por enfrente. Y lo paso por debajo. De la de en medio. De la tirita de en medio. Espérenme. Es que necesito. Ahí está. Así. Y vean. A ver si ahora sí me queda. Dejen. Ahí separó el azul. Parece fácil. Yo lo sé. Pero. Y miren. Tengo que ir peinando las trencitas. Porque si no. Se van a ver feas. Entonces. Tenemos que ir peinando. Y vean. Así. Exacto. Ah. Espérenme. Necesito meter el azul. Entonces. Lo paso por debajo. Levanto la de en medio. Lo paso por acá. Así. Hay que recuerdos de niña. Y me estaba acordando. Y me acuerdo mucho cuando íbamos a nadar. Porque ahí en la tierra de mi papá. Y de mi mamá. Este. Había balnearios. Y. Y cuando salíamos de estar ahí. Todo el tiempo en la alberca. Me cepillaban. Y me decían. No te vayas a agarrar el cabello. Porque te salen granitos. Por la humedad. La humedad del cabello. Hacía que salieran granitos. Entonces. No sé. Y todas las niñas. Todas tenían el cabello. Largo y hermoso. Y me acuerdo que unas niñas. Se cepillaban con escobetilla. La escobetilla es como. A lo mejor les pongo la imagen. Y. Los cepillaban así. Y me llamaba mucho la atención. Yo ya era niña de ciudad. Porque no. Yo no. No. Vivía en Michoacán. La verdad. Yo nunca he vivido en Michoacán. Bueno. Solamente un tiempo. De tres meses. Pero ya adulta. Y entonces. Este. Veía a las niñas. Así. Que peinaban. Así. Sus cabellos. Miren. Ya quedó. Ahora sí. Ya quedó. Entonces. Hacemos la otra trenza. Ok. Esto lo voy a cortar. Hasta aquí. Yo sé que me vas a decir. Desperdiciaste mucho estambre. No quedó bien. Pero es que miren. No me puedo arriesgar. A cortar. A cortar las tiras. Más. Este. Más cortas. Porque. Si. Al tejer la trenza. Va variando la altura del cabello. Es que no sé cómo explicarles. Es que no se puede arriesgar. Porque vas trenzando. Entonces. El cabello es diferente. O sea. La altura es diferente. Entonces. Y no fue tanto. Miren. No fue tanto. Pero vean. Quedó hermosa. Y larga la trenza. Que era lo que buscaba. Entonces. Hacemos el otro lado. Y regresamos. Y miren. Quedó muy bonita. Por la parte de atrás. Y. Tenemos que peinar con los dedos. No les digo que usen cepillo. Peine ni nada. Porque. La van a deshilachar. Entonces. Con los dedos. Solamente con los dedos. Ok. Miren. Ya pegué. Los ojos. Ya pegué la nariz. Ahorita les digo. Es un triangulito. De. 1.6. Por. 1.6 de alto. Y la boquita. Es una V. Que abarca. 3.5. Por 2. Los circulitos. Ya les había dicho. Que. Eran de. 3.5 de diámetro. Estoy esperando. Que sequen bien. Para que. Agarre. Sé que se ve rara. La. La carita. Pero. Es que son así. Las caritas. Son así. De estas muñequitas. Miren. Nada más. Que la que quería la chica. Bueno. La señora. Es este. Con chapitas. Las quería con chapitas. Ahí si es al gusto. Si no le quieres poner chapitas. De hecho. La tradicional. Lleva chapitas. Pero no se la mía. No traía. Entonces. La voy a dejar secar. Porque los. Vean. Los botones. Como son más grandes. Tardan en secar más. Entonces. Vamos a hacer el. Este. No. Las. Las tiritas. Las tiritas del cabello. Ok. Miren. Yo hago así. Los adornitos. Del cabello. Lo iba a hacer con listón. Pero la verdad. Prefiero tejerlo. Para que sea más parejita. La muñeca. Y vamos a hacer. Son los colores. Que ustedes elijan. Sale. Yo en este caso. Las trenzas. Me quedaron. En tono. Amarillo. Azul. Y rosa. Esos son los colores. Que quiere la clienta. Vamos a tejer. Seis cadenas. Dos. Cuatro. Seis. Más una. Y a partir de la segunda cadena. Tejo seis puntos bajos. Ok. Son tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y tejo seis puntos bajos. Sale. Y tejo de la vuelta dos a la veintidós. Punto por punto. Lo tejo. Regreso. No vayan a rematar. Por favor. Porque todavía no terminamos. Ok. Tejo de la vuelta dos a la veintidós. Punto por punto. Y regreso. Estoy haciendo muchas vueltecitas. Para que quede proporcional a la cabeza de la muñeca. Ok. Ok. Miren. Ya terminé las veintidós vueltas. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Diez. 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 Ay no. Posee. Veintiuno. Ok. Veintidós. Sirve que vemos como queda. Así. Veintidós. Y vamos a unir. Giro el tejido. Y uno con esta parte. Hago una cadena. Y uno. Clavo en la orilla del otro lado. Ah no esperenme. Clavo los dos lados. Sí perdónenme. Clavo en ambos lados. Y hago un punto bajo. Dos. Espérame. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Espérame. Es que como clavo en la cadena flotante. Y seis. Y cierro. Voy a cortar. Y remato. Y estas dos puntas las hago un amarre. Ok. Y así vamos a tejer. Este número. Lo que pasa es que no sé ahorita cuántos me voy a llevar. Entonces. Ahorita. Les escribo cuántos hice. De cada color. O en total. Porque los colores. Pues acuérdense que ustedes los van a elegir. Y pueden meter más colores. Entonces mejor les pongo el número de aritos que hice. Y ya ustedes los hacen del color que ustedes gusten. ¿Sale? Entonces sigo tejiendo. Y regreso. Algo importante que es antes de empezar. Y lo voy a poner al revés porque no lo mencioné. Vamos a utilizar el gancho del número tres. Y vamos a utilizar estambre angorita. Tienen que utilizar un estambre más delgado. Para que queden bonitas. Y no se vean toscas. Perdónenme. Eso sí no lo mencioné. Pero por eso lo mencioné antes de explicarles. Cómo es esto de hacer los aritos. Ok. Miren. Estaba viendo la foto. Y no lleva. Dejen alejo esto. No lleva todo el adorno. Lleva cuatro. Entonces. Ya hice. Si tú le quieres poner en toda la cabeza. Está muy bien. Pero acuérdense que a mí me dijeron que igual que la foto. Que el dibujito. Entonces. Hago esto. Le pongo silicón. Y voy a pegar de una por una. Le pongo en donde uní los aritos. Y va a ir así. Y me falta un azul. Y del otro va igual. Pero nada más. Ok. Entonces. Los pego y regreso. Ok. Miren. Así me la pidieron. Tú le puedes poner toda la orilla de arriba. La coronilla la puedes también llenar. Pero. A mí me pidieron así la muñequita. Entonces. Estoy tratando de hacerlo lo más este. Cercano a lo que me pide la clienta. Entonces. Si ven. Esta tiene toda la cabeza. En el caso de ella que me mandó el dibujito. No lo tiene. Entonces. Y antes digan. No. Este. No hice más. Porque si no. Yo ven que iba a ser como 20. Que veo la foto y dije. No. Nada más son 8. 8 tiritas. Entonces. En mi caso. Yo hice 8. Pero te vas a dar cuenta. Cómo abarcas las 4. Qué tanto abarca. Entonces. Yo creo que con otras 6. Ya hubiera quedado perfecta. Toda la coronilla completa. Entonces. Vamos a comenzar con el vestido. Ok. Para tejer el vestido. Lo vamos a hacer en azul marino. Porque así lo pide. Por lo regular. Está hecha en color negro. Pero. Hay variantes. En que puedes hacer la blusita. En tonos que tú gustes. La mía. Por ejemplo. Está en amarillo. Si se fijaron. Entonces. Vamos a tejer. 36 cadenas. Más una. Y voy a tejer. La primera vuelta. A partir de la segunda cadena. Tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Aquí. En esta parte de arriba. Voy a hacer el encaje. Le voy a pegar encaje. Porque lleva encaje en el cuello. Ok. Entonces. Lo tejo. Punto por punto. Son 36 puntos bajos. Y regreso. Ok. En la vuelta 2. Vamos a girar el tejido. Tejo una cadena. 6 puntos bajos. 2. 3. 4. 5. 6. 8 cadenas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Y hago. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Puntos bajos. Y hago. 1 punto bajo. En el 7. Y tejo. 12 puntos bajos. Incluido el que acabo de hacer. Son 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Y 12. Y tejo. 8 cadenas. 4. 5. 6. 7. 8. Y brinco. 7 lugares. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ahí tejo un punto bajo. Y tejo 6 puntos bajos. Incluido el que acabo de tejer. 4. 5. y 6. Y ya quedó. En la vuelta 3. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y tejo. 6 puntos bajos. van 2. 3. 4. 5. 6. Y tejo 8 puntos bajos. sobre las 8 cadenas. Van 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Y tejo 12 puntos bajos. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Y 12. Y tejo 8 puntos bajos. sobre las 8 cadenas. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. Y tejo 6 puntos bajos. 1. 2. 2. 3. 4. 5. Y 6. Y ya quedó. Ok. En la vuelta 4. Giro el tejido. No necesitas contar. Hago una cadena. Y tejo. 2 puntos bajos. Un aumento. Por toda la vuelta. Hasta donde llegues. No te preocupes. Si no terminas toda la serie completa. Es 2 puntos bajos. Un aumento. Si. Perdóneme. Estornude. Lo tejen. Y regresamos. Sale. 2 puntos bajos. Un aumento. Y regreso. Ok. En la vuelta 5. A la. 10 tentativamente. Voy a tejer punto por punto. Sale. Lo tejo. Y regreso. Voy a marcar. Porque ya me conocen. Estoy casi segura que va a ser hasta la vuelta 12. Pero mejor. Voy para este pasito a pasito. Y no la arruino. Porque puedo arruinar el vestidito. Y entonces. Estaba pensando. Hacer la falda. De forma vertical. Y luego ya. Unirla a la blusita. Yo creo que va a ser lo más sano. Porque como voy a meter tiritas. De diferentes colores. Pero. Adivinen que. Estaba pensando eso. Pero. Va ampliándose la falda. Es que es eso. No sé si hacerla más. O saben que si hago el rectángulo. Pero lo hago más grande. De la cintura. Para que se agarre con vuelito. Eso es lo que estoy pensando. Y que quede plisada. Porque vean. Aquí. Ay. Espérame. Aquí. Está plisado. Para que quede muy amplia la falda. Entonces. Eso es lo que voy a hacer. ¿A qué me refiero? Voy a tejer. De aquí a acá. Y tejo. Y voy cambiando los colores. Dependiendo a los colores que vienen en el dibujo. Y hago un color. Una vuelta de un color. Y luego vuelvo a cambiar a la de rojo. Que es la que quiere ella. Entonces. Creo que lo voy a hacer así. Va a ser más fácil. Si se lleva mucho estambre. Porque esta muñeca se está llevando muchísimo estambre. No les voy a mentir. Si me estoy llevando más de 100 gramos. O llevo como 120 gramos. O 150 gramos. En color carne. Para este. Tejer la muñeca. Más otros 100 gramos de la. Del cabello. Más los otros gramos que estoy usando. Para los adornos. Para el cabello. El adorno del cabello. O sea. Más esto que estoy tejiendo el vestido. Entonces. Si fácil. Te llevas medio kilo. De estambre. Entonces. Tejo de la vuelta 5 a la 10 tentativamente. Y regreso. Ok. Miren. Llegué a la vuelta 10. Y no. Creo que le falta. Vamos a tejer 6 vueltas más. Entonces. Sería de la 5 a la 16. Y ya. Yo creo que llega como por aquí. 2, 4, 6. Yo digo que va a llegar como por aquí. Si ven la otra también. O quieren que le hagamos hasta la vuelta 20. 2, 4, 6, 8. O hasta la vuelta 18. Como ven. Le hacemos hasta la vuelta 18 mejor. Y que quede así como esta. Como ven. Entonces. De la vuelta 5 a la 18. Mejor. Agrego dos vueltecitas más. Y ya queda. Ok. Ok. Miren. Si quedó hasta la vuelta 18. Ya si tú le quieres agregar dos vueltas más. Es a tu gusto. Este. Le voy a dejar aquí. Y vamos a rematar. Espérenme. Ay perdonen que ponga la mano. Entonces. Voy a rematar. Es que porque empecé así el pedacito del video. Es que. Este. Les iba a dejar muestra de. Como quedó. Pero dije. No. Pues no tiene caso. Entonces. Dejo estambre. Para rematar. Y. Voy a hacer las mangas. Las mangas. Como la. Clienta lo pidió. Son en color. Rosa. Ay. Espérame. Espérame. Ok. Es que se atoró mal. Por eso me puse así de. Ay. Pasó algo. Ok. Entonces. Va a ir como bordado algo. Dejen. Pienso bien. Cómo hacerlo. Yo he hecho punto de cruz. Pero. O sea. Tengo que pensar cómo hacerlo. Ok. Va de este lado. Porque la cadenita esta. Tiene que quedar del lado de frente. Entonces. Vamos a. Hacer la manga. Dejen. Hago una. Para ver cuántos puntos son. Y todo eso. Y no regarla. Y entonces. Este. Ya les explico bien. Ay. Perdón. Es que no sé qué pasó. Se detuvo el celular. Ya no jaló. Ay. Empezamos. Con una cadena. Y jaló. Sin soltar las puntas. Y me da esto. Es que ya lo había hecho. Ya iba en la vuelta tres. Ay. Por Dios. Clavo. En esta parte. Jalo. La cadenita. Y hago. Ay. Déjenme ver si está grabando. Así. Una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Tejo. 18 puntos bajos. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 10. 10. 13. 14. 15. 16. 17. Y 18. cierro la vuelta con un punto deslizado y ya quedó en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena dos puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de 24 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 3 a la 20 vamos a tejer punto por punto son 24 puntos bajos en cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena lo tejo y regresa ok miren ya terminé iba a pegarles este encaje pero mejor lo voy a tejer como que no me está latiendo el encaje que tengo tejo una cadena jaló sin soltar las puntas y me da una orejita entonces me voy al cuello y clavo con las mangas hacia mí sale o sea me refiero no lo vayan a tejer así al revés sino las mangas tienen que estar hacia uno clavo en la orilla jaló la este la la orejita hago una cadena y tejo ahí mismo un punto bajo y tejo dos tres cadenas y tejo un punto bajo ok son en las cadenas flotantes tengo cadenas flotantes entonces hago tres cadenas y otro punto bajo ok 3 cadenas y voy punto por punto no me estoy brincando ningún punto porque quiero que quede así como miren entonces lo tejo y regreso tres cadenas y un punto bajo ok ay perdóname es que en las mañanas estoy muy mormada y me cuesta mucho tres cadenas y hago un punto bajo así por toda la orillita de la blusita de la blusita hasta acá y regreso sale entonces lo tejo y regreso ok miren ya quedó ahora llevo un bordado aquí pero estoy pensándole como lo haré ahora bien también ando pensando la falda yo creo que ya mejor la hago este unidad así es que es que es más fácil ya con la cintura uno ya la va tejiendo y es que quieren las este las tiritas de colores entonces voy a ver eso porque la que había pensado es hacerla separada y luego ya unirla pero yo creo que si va a ser lo más viable porque no es que saben que voy a gastar mucho estambre si cambio los colores entonces déjenme analizó la situación ok mi modo voy a tener que hacerla a lo largo son 40 cadenas más una y tejo la primera vuelta punto por punto son 40 puntos bajos cuando termine la giro y tejo de la vuelta 2 6 a la vuelta 6 punto por punto ok entonces son 40 puntos bajos en cada vuelta cada vuelta la subo con una cadena giro el tejido y otra vez ok y vamos a hacer el cambio de color ese ya se los había enseñado y hacemos color a color rosa ok es que no hay de otra si no 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 lo voy a poder este realizar este por más que le pensé dije no es que cambiar los colores me sale más caro el estar cambiando colores en forma ver este horizontal que vertical entonces es mejor en así lo tejo de la vuelta 1 a las 6 punto por punto y regresa y cambio a color rosa pues adivinen que con 40 se me hizo enorme pero si tú quieres dejarla en 40 también es muy respetable toma la medida que tú necesites o quieras yo en mi caso si se me hizo un poquito más grande de lo que era dije ay no y entonces le quite 10 cadenas y lo hice de 30 ok entonces ya tengo las 6 vueltas tejidas ya cambié a color rosa y voy a cambiar voy a tejer punto por punto pero ahora en color rosa dos tiras en color rosa 2 en verde claro 2 en verde oscuro 2 en rojo 2 en blanco y 2 en azul y otra vez tejo pero ahora tejo 10 vueltas en rojo y así los colores los pueden ir cambiando pueden hacer las tiritas si quieren lo que voy a hacer es que se las enseño al final de cómo me quedó y el número de vueltas que sí hizo es lo importante cuántas fueron en total y ya ustedes distribuyeron los colores como gusten y el número de vueltas que gusten por cada color a mí porque me están pidiendo así el el patrón bueno en la muñeca entonces por eso lo estoy haciendo así ok entonces les dejo cuántas vueltas fueron en total y regreso ok miren yo llevo tejidas 78 vueltas dejen amplio esto va a ir así quizás esto agarre un poquito de de hilvan pero no sé estoy pensando algo así un poquito el vanado entonces voy a dejar tantito estambre rojo así remato y vamos a hacer esto miren aquí aquí se ve así como como raro el punto miren y de este lado no entonces voy a dejar que este que no se ve así como si se ve no si se distingue diferente que quede adentro pero ahorita lo que voy a hacer es hilvanar la orilla con el estambre rojo entonces entonces hilvan o la orilla así y regreso sale miren paso por arriba, paso por abajo paso por arriba, paso por abajo así sale lo hilvano y corto las tiritas y regreso ok, miren, quedó más o menos así hilvanado, no la corten no lo rematen porque vamos a ir acomodando este tipo de costura la voy a hacer con un hilo de coser en tono azul porque la blusita es azul si tu tono de blusa es otro ahí si le pones el otro color miren, trato de que aquí no quede tan fruncido y voy a hacer esto voy a sobreponer la blusa así miren, veo que me falta entonces le jalo tantito ok y entonces le jalo, le jalo y así ok y entonces ya cuando es que va a ser casi lisa porque si quieren le tejen otras vueltas más ahí si depende del gusto y vean así va a quedar entonces lo voy a coser de tal manera que quede así paso la falda y paso la blusa y entonces en cada cadena lo bajo y la uno así ok si se lleva su tiempo pero creo que es la mejor opción y nada más que tome la partecita de la orilla ok lo cozo y regreso esto es de paciencia ok y entonces lo que pueden hacer es que con aguja o alfiler traten de que esto atore así y aquí en medio así ok dejen quito la aguja de este lado aquí está y lo clavo aquí en medio para que me dé una idea de hasta dónde llega la faldita ok entonces todavía no terminamos nos falta el encaje de aquí abajo ok miren me quedó justito me hubiera gustado que si la parte de atrás cubriera bien pero me pasa una curiosidad con mi muñeca original con la que me regalaron tampoco cubre la parte de atrás no sé si porque queda así miren el vestidito queda bien queda así dejen alejo la toma y queda bien y puedo cerrarlo y todo pero en el momento que se sienta pues obvio que necesito que sea más amplio entonces voy a hacer esto en la parte de aquí yo estaba viendo si le ponía una florecita es que la verdad este lleva como una estrella o algo pero no no me está latiendo mucho y entonces estoy viendo si hago esto o hago esto o le pongo así o no sé si ponerle dos florecitas espérame que no es que casi ya no me quedan flores algo así pensé en algo así para que se viera llamativo ah miren si tengo rosa ah sí pero se va a ver como muy saturado de rosa y ponerle dos gotitas dos cuentitas entonces voy a hacer el encaje ok vamos a hacer el encaje pero vean voy a hacer una cadena y jalo y en mi caso yo voy a empezar desde acá atrás para poder cubrir un poquito la diferencia del que cuando se sienta pues se ve como se ve un poquito sus calzoncitos y no quiero pero si tú le pusiste más vueltas que tenía que haber hecho otro bloque de 12 y yo creo que si me queda bien pero es que ya lo uní todo entonces ya no quiero desbaratar porque si uno desbarata y desbarata queda como marcado entonces tú empiezas en esta esquina del vestido ok a no ser que te guste que se vea también en la parte de atrás entonces hago esto jalo la orejita y hago dos tres y cuatro cadenas me brinco un espacio y hago esto un palo alto esto mejor para que lo atoramos después y hago un punto alto dos cadenas uno dos y clavo hago casitas bueno así se llamaban cuando yo era niña hacemos casitas brinco un espacio sé que me van a decir queda muy grande el encaje si lo quiero llamativo lo quiero un poquito grande que se vea bonito porque estas muñequitas son llamativas no no dijo la palabra discreción no existe en el en el diccionario ok si quieres ponerle otro tipo de hilo como no se y laza le puedes poner este para crochet hay se me fue el nombre hilo de crochet le puedes poner el hilo de crochet pero te recomiendo que entonces el del cuello también lo hagas con crochet para que se vea bonito así en las esquinas vamos a hacer un aumento pero en el caso de que no tengas esquinas que empezaste en una esquina no vas a tener problema yo en este caso sí porque yo lo estoy haciendo desde acá desde la cintura pero si tú lo empiezas desde acá hasta acá pues no tienes esquina entonces no hay problema pero yo sí tengo esquina y entonces hago esto dos puntos dos cadenas un punto alto dos cadenas aquí un punto alto hago dos cadenas y ahí mismo hago un punto alto ok dos cadenas brinco un espacio y hago aquí punto alto ok aquí pueden tantearle o sea aquí haz de cuenta no tienes como acá que estaban bien marcados los puntos acá no pero dejas una vuelta libre y lo tejes en la que sigue dejas una vuelta libre y te tejes en la que sigue así bien ok entonces lo termino y regreso no vayan a rematar ok miren ya terminé y vamos a hacer esto gira en el tejido eso también si lo empezaste desde la otra esquina vas a girar el tejido y vas a hacer tres cadenas no cuatro cinco cadenas y vas a irte al en medio de la casita luego haces dos cadenas y haces dos puntos altos tres cadenas ahí mismo haces otra vez dos puntos altos dos cadenas haces un punto bajo así ok dos cadenas haces dos puntos altos en la siguiente casita tres cadenas dos puntos altos otra vez dos cadenas y te pasas a la siguiente casita con un punto bajo ahí hay y haces dos cadenas en la siguiente casita haces dos puntos altos tres cadenas dos puntos altos y otra vez dos cadenas un punto bajo ahí las moví ahí está en la siguiente casita ok entonces llego a la esquina y regreso ok miren llegué a la esquina y entonces hago dos cadenas y aquí tejo dos puntos altos tres cadenas dos puntos altos dos cadenas y me voy al siguiente casita y ya quedó ok sigo tejiendo y regreso ok miren en la última me toca hacer el punto bajo y hago dos cadenas y clavo y hago un punto alto ok para que quede igual que el otro lado miren se acuerdan que subimos con tres cadenas más dos y bajé entonces así ya queda igual corto y remato ok entonces ahora sí dejé estambre rojo y dejé estambre azul estos ahorita los atorno entonces vamos a cerrar como siempre el vestidito en la parte de atrás el rojo no lo voy a utilizar voy a cortar porque se acuerdan que les dije que queda como un poquito justo entonces no lo voy a cerrar en la parte roja espérame y voy a esconder la tirita así y entonces dejen pego las florecitas aquí es que no me ha dicho nada la chica la señora pero es que voy a ver qué colores le pongo porque se me hace como un poco triste el verde pero ahorita veo ok miren ya quedó me encantó la verdad me encantó la muñequita si fue muchísimo trabajo me tardé cuatro días la verdad no pensé que me iba a tardar tanto pero es que es mucho el detalle muchísimo la verdad vean si este pensé pensé que de atrás me iba a quedar más holgadita vean el cabello en la parte de atrás pero no miren hasta eso no quedó tan mal pero si me hubiera gustado que cerrara pero es que también así está la mía entonces me imagino que como está sentadita la mía es articulable como les decía y si se cierra cuando está paradita pero cuando la siento se abre así el vestidito entonces es típico de estas muñequitas que se abre así el vestido pero vean me encantó la verdad me gustó muchísimo espero que ustedes también mide 35 centímetros de alto y vean la verdad me encantó espero que a mi clienta le encante como a mí me gustó y si ven muy opacos los colores de la faldita es que así los pidió ella de hecho si ven no tienen muy colores muy muy llamativos pero es porque así ella los pidió las trencitas todo todo me encantó espero que te haya gustado mi tutorial que me regales una manita arriba un lindo comentario y si no estás suscrita ojalá o suscrito porque también hay chicos que te animes y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que este subo un tutorial sale entonces por fin voy a subir el tutorial nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.